La regidora de Marbella, doña Ángeles Muñoz, ha visitado las instalaciones de la desaladora junto a la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, la delegada del gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, y responsables de los ayuntamientos de la Costa del Sol y de la Mancomunidad de Municipios y Acosol. Han destacado que la inversión para la mejora de la planta es muy importante y necesaria para nuestra zona. Buenos días, en primer lugar yo quiero agradecer la presencia de nuestra consejera, Carmen Crespo es una consejera, una de las áreas fundamentalmente que tiene que ver y donde está más presente en estos momentos, como es el tema del agua. Una de las mujeres que además, como sabéis, compañera, ha sido alcaldesa, ha llevado áreas de responsabilidad y conoce muy bien todas las demandas de la Costa del Sol. Y por eso, teniendo como tenemos una delegada del gobierno como Patricia Navarro, pues hay que agradecerle que en el momento que por parte de la Costa del Sol, un sitio absolutamente turístico, donde las medidas de ahorro de agua, de la utilización de agua, de esa sostenibilidad, pues son una de las prioridades, ella entendió que había que hacer y había que tomar una serie de actuaciones, con unos importes presupuestarios, que había que iniciar de manera, pues antes de que hubiera un problema en la Costa del Sol, empezar a trabajar de manera conjunta con todos los ayuntamientos, con Acosol y con la propia Mancomunidad. Y yo le agradezco que además haya querido estar personalmente, porque es cierto que ya nos trasladaron esos tres millones y medio que la Junta ha librado, precisamente para mejorar la capacidad y el potencial que tiene nuestra planta desaladora. Pero que quiera estar aquí ella en primera persona, asegurando que no solamente va a estar muy presente con esa partida presupuestaria, sino que va a estar al lado de todos los ayuntamientos, para tomar de manera conjunta las medidas necesarias, creo que, bueno, evidencia la cercanía que tiene la Junta de Andalucía, en este caso con los propios ayuntamientos. Como saben, desde el Ayuntamiento de Marbella, la próxima semana tenemos una mesa donde están sentados todos, tanto en el ámbito público como privado, para ir viendo la aplicación de los diferentes decretos que se vayan tomando por parte de la propia Junta de Andalucía. Nosotros tenemos, afortunadamente, como saben, el abastecimiento al 100%. Es cierto que en ese objetivo del 10% de bajada en cuanto a gasto y consumo de agua, el ayuntamiento ya tiene conseguido un 7%, fundamentalmente en torno a riego, en torno a lo que es la utilización de fuentes que son reciclables, en cuanto a la utilización de pozos que no son potables para el tema de riego. Se han hecho una serie de medidas que nos permiten que vayamos avanzando y que estemos ahora mismo muy cerca de alcanzar ese porcentaje de compromiso que es lo que la Junta de Andalucía marcó. Y a partir de ahí, como les digo, con esa mesa del agua para seguir trabajando de manera conjunta con los decretos que vayan poniéndose en marcha por parte de la Junta de Andalucía y muy satisfechos también de que se haga un aporte presupuestario para mejorar la capacidad que, en este caso, esta planta desaladora tiene en nuestra ciudad, en Marbella. Por su parte, la consejera andaluza ha precisado con respecto a las obras que se ha iniciado en la desaladora que es una petición de los ayuntamientos de la zona para duplicar su capacidad y forma parte del último decreto aprobado sobre la sequía. Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias a todos los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañáis en esta importante convocatoria de prensa donde vamos a visitar unas obras importantísimas, no solo para Marbella, sino para toda la Costa del Sol. Yo quiero darle, en primer lugar, las gracias y la enhorabuena al Ayuntamiento de Marbella, a su alcaldesa, también a los representantes, en este caso, de Acosol y la Mancomunidad de la Costa del Sol y a todos los alcaldes que hoy están presentes y que son representantes de los ayuntamientos beneficiarios también de todo el agua que se desala en esta desaladora y que ahora, con estas obras, se van a ver mejorada la calidad del agua. Yo quiero, de manera muy especial y tan solo he tomado la palabra para ello, darle las gracias a la consejera de Agricultura, a todo su equipo, no solo por apostar por esta actuación importantísima, estamos hablando de una instalación que se puso en funcionamiento hace más de 15 años, casi 18 años y hasta entonces, pues bueno, pues había necesidad de hacerle reparos y de hacerle reparaciones y de hacerle también algún tipo de actuación que mejorara la calidad del agua como se va a ver mejorada sustancialmente. Pero en esto no se reduce o a esto no se reduce las actuaciones que la Junta de Andalucía, la Consejería, está poniendo en marcha en esta zona de la provincia y en el conjunto de la provincia de Málaga. 304 millones de euros es el total de recursos económicos movilizados en cinco años de gobierno de Juanma Moreno, impulsados y de manera activa y proactiva por la Consejería de Agricultura, por la consejera Carmen Crespo, sabiendo y siendo conscientes de que aquí, en la provincia de Málaga, estaban las grandes necesidades de recursos hídricos, de mejora de las instalaciones hidráulicas, de todas, bueno, que tenían competencia la Junta de Andalucía, para poder ofrecer garantía a todo nuestro sistema productivo, a toda nuestra economía, que no es solo el sector primario, al que también se le ha dado respuesta con muchas de esas obras que se han ido haciendo con esos 304 millones de euros, sino también a la gran industria que mueve la economía en Málaga y en toda Andalucía, que es el turismo y que tiene la gran sede en esta provincia y en esta zona de la provincia que es la Costa del Sol y Marbella. Sin agua no hay vida, pero sin agua no hay economía y es lo único que puede hacer parar ahora mismo esa actividad económica tan pujante y tan, bueno, pues ahora mismo con tantas perspectivas de futuro en nuestra comunidad autónoma. Ya lo veíamos el día de ayer con los datos de paro, estamos alcanzando cifras históricas de empleo también aquí en Marbella, yo en cuanto termine esta visita voy a Estepona, se están encabezando en estas zonas de la provincia los datos de creación de puestos de trabajo en Andalucía y por tanto todo eso está muy relacionado también con esos sectores productivos que sin agua podían verse afectados. Por tanto, todo lo que se hace por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de agua, no solo las actuaciones como esta de mejora de instalaciones ya existentes, también la sustitución de tuberías, las conexiones de cuencas que se están también planificando y que aquí en Marbella pues tenemos buena muestra de ellas, también la utilización de los tratamientos de las aguas regeneradas de las depuradoras gracias a los tratamientos terciarios o también las obras de mejora de todos los sistemas de explotación de las presas ya existentes para que cuando llueva, que en algún momento esperemos que lo haga, pues también se pueda aprovechar mucho más ese agua de lluvia. Por tanto, todo esto, insisto, dirigido a esa garantía que tenemos que tener para que nuestra actividad económica siga tan pujante como siempre. Por eso, querida consejera, gracias y mil veces gracias por tu proactividad para que esta provincia pueda tener el sustento de toda su actividad económica que sin lugar a dudas es el agua. Y yo termino con dos llamamientos con tu permiso. Uno, a los ayuntamientos no hace falta porque ya prácticamente en todo se están tomando medidas de ahorro, se están tomando ese tipo de políticas que hace más eficiente el uso de un recurso tan escaso ahora mismo como es el agua. También a los ciudadanos que deben de tomar cada día más conciencia también de lo importante que es el uso eficiente del agua. Y por último lugar, un llamamiento también a todas las administraciones. Aquí viene faltando desde hace ya algún tiempo el Gobierno de España poniendo todo de su parte, arrimando recursos y metiendo el hombro en algo tan fundamental como es el agua para mantener, como digo, el empleo, la actividad económica y los sectores tan potentes para el conjunto también de España como es el turismo. Nosotros pedimos al Gobierno de España mucha más implicación, mucha más proactividad a la hora de enfrentarse a uno de los principales retos y desafíos que tiene no solo esta provincia, la comunidad autónoma y todo el país. Independientemente de lo que pase el próximo 23 de junio, somos conscientes en el proceso electoral en el que estamos. Independientemente, creo que es algo unánime y que, bueno, un poco en nombre de todas las instituciones malagueñas había que hacer en el día de hoy y creo que es de justicia ponerlo de relieve. Por último, la delegada del Gobierno de Andalucía en Málaga ha resaltado el compromiso del Ejecutivo Autonómico en la provincia, destinando a materia de infraestructuras hídricas en los últimos cinco años más de 300 millones de euros. Sin agua no hay economía y en este sentido, en este tiempo, se han cometido actuaciones tan importantes como la sustitución de tuberías, las conexiones de cuenca, el uso de agua regenerada o las obras de mejora de la explotación de las presas. Bueno, en primer lugar, damos un saludo muy especial a hoy nuestra anfitriona y nuestros anfitriones, en este caso la alcaldesa de Marbella y todo su equipo, y también a COSOL y especialmente a todos los municipios que son partícipes en la mancomunidad, porque llevan demandando desde hace mucho tiempo actuaciones de estas características para mejorar las posibilidades del agua en esta zona tan importante de la provincia de Málaga y de Andalucía. Por lo tanto, hoy están de enhorabuena, están de enhorabuena porque es una obra fundamental para los intereses hídricos de esta zona y para el equilibrio hídrico que esta zona necesita. Ellos están trabajando desde hace mucho tiempo, los ayuntamientos y a COSOL, en pro y son proactivos para dar posibilidades al agua, pero en este caso lo que traemos es algo pensado, meditado y establecido y pedido, pedido por esta zona, la delegada del Gobierno, la alcaldesa de Marbella, los alcaldes, alcaldesas también, concejales y a COSOL, sobre las capacidades de duplicar la desaladora de Marbella. Realmente estamos aquí en un hito histórico, una desaladora que en estos momentos tiene capacidad de 5 a 6 estómetros y la vamos a convertir con una capacidad de 10-12 estómetros cúbicos y por tanto duplicamos su capacidad, en este caso dando agua y posibilidades a esta zona, que tiene en estos momentos una capacidad mayor y que le estamos dando esa capacidad máxima. Esto entra dentro del decreto de sequía, del último decreto de sequía y por tanto estamos actuando en pro de lo que el Parlamento de Andalucía nos dijo y también el presidente de la Junta de Andalucía, porque esto ha sido votado por toda la Cámara. Quiere decir que hicimos dos decretos de sequía, en ellos actuamos en Málaga, los tenemos al 75% y ahora comenzamos el tercer decreto de sequía con esta obra tan importante que permite en este momento tener esa capacidad de hasta 12 estómetros cúbicos para una desaladora fundamental para los intereses de los ciudadanos de la zona de la Costa del Sol. Fíjense, estamos hablando de 500.000, 527.000 habitantes, pero esa no es la realidad de aquí. Bien lo sabe la alcaldesa de Marbella, aquí tenemos momentos puntuales de más de un millón y medio de habitantes, por tanto la necesidad es mucha y esa necesidad hay que cubrirla con las posibilidades tecnológicas que hoy nos da la tecnología y por tanto en obras que hace muchos años tenían que haberse hecho en nuestra tierra y que ahora mismo hay un presidente como Juanma Moreno que está permitiendo en estos momentos poner a disposición políticas hídricas importantes que luchen contra la sequía pero al mismo tiempo políticas presupuestarias que permitan actuaciones hídricas importantes. En este momento tenemos todos el firme propósito del equilibrio hídrico y eso lo tenemos los ayuntamientos. La alcaldesa de Marbella, los alcaldes y concejales aquí presentes, a COSOL, sin lugar a dudas, por supuesto el equipo de agua de la Junta de Andalucía y por supuestísimo la delegación del gobierno en Málaga. Por tanto lo que estamos persiguiendo es eso, son, lo decía la delegada, 305 millones de euros que está utilizando Andalucía en Málaga, es una cifra histórica y considero que hay que utilizarla bien, por eso estamos hoy en una de las obras fundamentales y más importantes. Y luego recordar, saben ustedes que estamos haciendo todo lo posible para la situación de sequía. ¿En qué faceta? Estamos utilizando las posibilidades de futuro con la agua regenerada. Estamos en este momento, por supuesto, haciendo las conexiones. El bypass de Churriana se nos puede olvidar, pero se ha hecho hace muy poco tiempo y es una de las posibilidades de conducción, en este caso de agua, desde la capital a esta zona y desde esta zona hasta la capital. Por tanto, conectar los sistemas, que es un tema fundamental. Creemos en la desalación, en una de las posibilidades de las fuentes hídricas de la desalación. Por tanto, estamos trabajando también en esta faceta y, por supuesto, en un regadío eficiente para el futuro. Y no quiero que se me olvide, porque ahora subiremos y firmaremos también ese acta que permite meternos de cabeza en la mejora de una etapa, como es la etapa de Río Verde. Esa etapa de Río Verde que va a dar posibilidades en la calidad de las aguas, pero también que da más posibilidades en las posibilidades de conducción de agua. En una etapa fundamental de esta zona, que es del año 72, que en su momento se empezó a hacer un proyecto en 2008, pero que nunca más se supo y que, por tanto, nosotros abordamos con la Mancomunidad y con Acosol un proyecto importantísimo para el futuro de esta zona. No se nos olvida el futuro. Queremos que esta desaladora, su capacidad en la duplicación, esté finalizada para antes del verano del año que viene, para que en el verano del año que viene tengamos esa posibilidad hídrica adicional y todo el mundo respire tranquilo, a pesar de la sequía. Y, por supuesto, en la etapa nos queremos meter de lleno en un anteproyecto que va a hacer la Mancomunidad y que después nosotros, desde la Junta de Andalucía, adjudicaremos proyecto y obra. Esa es nuestra línea de trabajo tan importante. Y luego quiero decirles que el tema del agua en estos momentos está en buenas manos. El presidente de la Junta de Andalucía lo tiene clarísimo. Por un lado, evidentemente, trabajar en pro de luchar contra la sequía. Andalucía se está convirtiendo en la comunidad autónoma con las herramientas necesarias, pioneras en España y en Europa en la lucha contra la sequía. Eso lo lleva haciendo Andalucía desde hace cuatro años. Adicionalmente, poniendo posibilidades hídricas encima de la mesa, adjudicando obras por valor de 1.500 millones de euros en este momento, en toda Andalucía. Y solo tenemos el 33% del territorio. Saben ustedes que tenemos cuencas mediterráneas, guadalete, barbate y tinto de hielo y piedra. El resto es guadalquivir, el 67%. Y adicionalmente, dando posibilidades también a las infraestructuras que tenemos. Pronto vendremos aquí, a toda la mejora de las presas que se están haciendo y se van a hacer. Y desde luego, en este momento, siendo interlocutores con el Gobierno de España para que esa interlocución sea efectiva en esta tierra. ¿Cómo? Pues en este momento, saben ustedes, y lo han visto en estos días, como hemos tenido una reunión con el Gobierno de España para avanzar en la desalación. Creemos que la desalación es un punto importante para esta provincia y, como saben perfectamente, pues en este momento también tratando de firmar ese acuerdo para comenzar lo que es la desalación del futuro en la zona de la Axarquía. Es decir, trabajamos todos los ámbitos. No desdeñamos ninguna fuente hídrica. Luchamos con la sequía. Colaboramos todas las instituciones. La Administración local es partícipe de todo ello desde el inicio. La Alcaldía, en este caso de Marbella y todos los aquí representantes, son con los que hemos hablado en muchas ocasiones para todas estas actuaciones y la delegación del Gobierno las ha coordinado conjuntamente con nuestro equipo de agua. Es decir, vamos en el buen camino. Y ahora termino, como ha terminado la delegada, a merced de las preguntas que nos quieran hacer. El ahorro de agua. Estamos en este momento con el ahorro de agua dando posibilidades también al agua de futuro. Tenemos que tener una premisa fundamental. Nosotros estamos en una zona seca, Andalucía, del sur del sur. El cambio climático ha llegado para quedarse y ya es estructural. Por lo tanto, es fundamental que ahorremos agua, que utilicemos bien el agua, que la sociedad esté concienciada en esa buena utilización del agua. Por lo tanto, yo creo que están haciendo una buena labor en todos sitios. Ellos tienen libertad para poder adoptar sus medidas y yo creo que están haciendo una buena labor en el ahorro de agua que todos los ciudadanos en Andalucía nos tenemos que concienciar para ello. Consejera, ¿habrá restricciones de suministro de agua en la zona de la Costa del Sol, en Marbella en concreto? Y una segunda extensión de la pregunta, ¿habrá restricciones de suministro de agua en el resto de Andalucía, en toda Andalucía, en algún punto en concreto, más que en otro, cabe ese peligro potencial? Nosotros estamos ahora mismo en sequía y eso es una situación que hay que poner encima de la mesa. Nosotros como sistema lo que hacemos es decirle, en este caso, a los operadores del agua y a los ayuntamientos que tienen que ahorrar por un 10% en el caso de la Costa del Sol en agua. Ellos son los que establecen las medidas para ahorrar ese 10%. Por tanto, hay numerosas alternativas, en este caso en baldeos, en jardines, en duchas. Cada uno adopta la circunstancia que considera más oportuna dentro de la libertad que tiene para ese ahorro del 10%. El ahorro del 10% no es negociable. Lo que sí es negociable es que cada uno pueda adoptar libremente sus medidas con total independencia. Por tanto, vamos a ahorrar agua y vamos a concienciar a los ciudadanos. Luego, los ayuntamientos son los que tienen que evaluar, dentro de su plan de emergencia, en la sequía, cuáles son las medidas a adoptar. Y yo creo que lo están haciendo con mucha responsabilidad y, por supuesto, con todos los elementos de juicio para poder ahorrar agua en una u otra cuestión. Todos los municipios son diferentes. Cada uno tiene que adoptar sus medidas conforme a sus circunstancias. Ahora, aquí en la Costa del Sol, el ahorro de agua para el tema de abastecimiento es del 10%. Y, por tanto, ese ahorro se tiene que producir. Porque tenemos que pensar que no llueva en otoño, que yo no lo quiero ni pensar. Espero que no sea así. Y yo espero que llueva, como todos nosotros. Pero si no, tenemos que estar preparados. Y para eso hay que ahorrar agua y que concienciar a la población que tiene que hacer un buen uso del agua. ¿Habrá cortes de agua, sí o no? Un poquito hacia atrás, por favor. Yo le he dicho exactamente lo que nosotros podemos hacer. Y en este caso lo que podemos hacer es ahorrar el 10% del agua. Las medidas a adoptar las tiene que adoptar cada operador y los ayuntamientos. Y en este caso están adoptando medidas muy coherentes en el baldeo, en los jardines. Es decir, en cuestiones que realmente no llegan a la población de forma directa, no tienen una apreciación demasiado en la población. Y además, conciencian a la población y les damos un mensaje al exterior que somos Andalucía una tierra sostenible en los temas hídricos y que somos capaces de ahorrar agua, en este caso como los sistemas están estableciendo. ¿Hay alguna zona más delicada que otra en Andalucía? Los sistemas, en este caso, que nosotros tenemos en este momento en las cuencas mediterráneas, que es donde nosotros como los que estamos operando en esas cuencas, tenemos la zona de la Axarquía, que tiene un mayor ahorro de agua del 20%, y en esta zona y en la capital del 10%. Muchísimas gracias. Y consejera, si pueden ver un poco en qué va a consistir el proyecto de la estación de Río Verde y con qué inversión va a contar. Bueno, yo le dejo a los técnicos que ahora nos expliquen, porque yo considero que yo técnica en la materia no soy, pero el coste ya lo dice todo. La etapa de Río Verde puede estar en torno de unos 20 millones de euros en su coste. Esta de la desaladora, 3,3 millones de euros, para que ustedes también lo sepan. Y bueno, la desaladora consiste en unas membranas adicionales para la desaladora y vamos a ver un poco el proyecto de la etapa de Río Verde, en qué va a consistir, porque ahora COSOL tiene que desarrollar el anteproyecto para mejorar esta etapa, y a partir de ahí nosotros adjudicaremos proyecto y obra. Es decir, es a COSOL el encargado, en este momento, de diseñar ese anteproyecto. Tiene que ser importante, porque ya la cuantía sale importante, pero vamos a verlo con más detenimiento cuando se desarrolle el anteproyecto, que la daremos cuenta cuando esté finalizado, para que vean ustedes, que es un proyecto de gran cuantía y que viene a mejorar mucho esa etapa, que lo necesita, como ustedes han visto, desde el año 2008, que se empezó un proyecto que ahora no podemos utilizar, pero que se dejó, digamos, en un cajón y que no se ha vuelto a saber más nada hasta este momento. Yo considero que tenemos que mirar al futuro, lo tenemos que hacer bien y que lo tenemos que hacer para la actual situación y para las futuras generaciones. Bueno, pues, ante el exploramiento que ha ido sufriendo de forma progresiva, pues, hemos visto urgente la necesidad de actuar en la desaladora y el objetivo de esta actuación, fundamentalmente, es mejorar la calidad del agua de salida de la desaladora. De hecho, bueno, así se titula la obra. Entonces, ¿en qué consiste la obra? En ese, al mejorar, ¿cómo vamos a mejorar la calidad del agua? Pues, vamos a sustituir cuatro bastidores antiguos de desalación basados en una tecnología ya obsoleta, una tecnología, pues, de los años 60-70, una membrana de fibra hueca y la sustituimos por dos nuevos bastidores en la cual ya implantamos una tecnología más moderna, membrana de enrollamiento en espiral, que, además de mejorar lo que es la calidad del agua de salida, pues, también nos permite duplicar, como ha dicho la consejera, el permeado, es decir, la producción de agua desalada. Es decir, que en esta obra, pues, que tenían un primer objetivo, conseguimos duplicar también la producción de agua desalada, que en un momento de sequía como el que estamos, en el cual tenemos que aumentar las fuentes alternativas, pues, es fundamental. Por tanto, reservamos recursos del embalse de la Concepción, producimos más agua desalada de mejor calidad y aseguramos la garantía a toda la mancomunidad del municipio de la Concepción del Sol. En esa sustitución de los bastidores, bueno, pues, como he dicho, se basa en la sustitución de esos bastidores y, además, toda la tecnología asociada, es decir, conducciones, tubos de presión, toda la calderería se sustituye y, además, se implanta un nuevo bastidor de segunda etapa o de segundo paso en el cual permite mejorar todavía más la calidad del agua de salida. De forma que, bueno, pues, vamos a obtener un agua de calidad apta para el consumo humano, como se merece cualquier ciudadano, y en este caso los ciudadanos de la Concepción del Sol. La actuación, pues, se licitó por 3,3 millones, como ha dicho la consejera, se ha adjudicado finalmente por algo menos de 3 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de nueve meses. Por lo tanto, pues, a lo largo del primer semestre del año que viene, pues, estará finalizada y un poco más, es decir, ese es el fundamento de la actuación. Vamos a firmar el convenio de colaboración de la Mancomunidad del Municipio de Agostra del Sol, la empresa de la Mancomunidad Agostra del Sol y la consejería de Agricultura de la Junta de la Universidad. Carmen, muchísimas gracias, sobre todo por tu implicación y tu colaboración en el trabajo que con respecto a las aguas se está haciendo en la Costa del Sol, que es el ámbito competencial que tenemos, sobre todo en la Mancomunidad, que es la... Como sabes, hace ya más de 50 años, uno de los objetivos fundacionales de la Mancomunidad de la Costa del Sol es la distribución del abastecimiento de agua en toda la Costa del Sol. Y bueno, pues, todo este tipo de obras son bienvenidas y si es por la colaboración de la Junta, pues, que me acuerdo. Así que muchísimas gracias. No, pero el presidente, el presidente Consol, que ha hablado, lo explicamos directamente bien propuestas. Bueno, pues, le queremos dar la gracia a la Mancomunidad y a la empresa Consol, pero sobre todo también a los ayuntamientos. En este caso, ahora en el proyecto de Marbella, de Benavís, de Meralmadera, de Casares, de Estepona, de Fuenjirola, de Iztán, de Manilva, de Mijas, de Ojen y de Torremolina. Porque realmente la Mancomunidad los acoge, que son los municipios los que hoy se comprometen y nos comprometemos todos con esta etapa fundamental para el devenir presente y fútbol de estos 11 municipios. Así que enhorabuena a todos, hemos estado en la ampliación de la desagradura de Marbella que os afecta a todos, pero también esta etapa que hace muchos años y que ahora empezamos el camino y que empezamos con ese proyecto que ya la Mancomunidad la tiene en marcha, muy avanzado, y que procederemos a la adjudicación del proyecto de obra. Enhorabuena al equipo de agua, al secretario general, al director general que está sentado allí con todos ustedes y a la delegación del gobierno que siempre está muy interesada y presente en todos los asuntos especialmente éticos de la provincia de Málaga, que son muchos, históricos, necesarios y por supuesto que son fundamentales para el crecimiento y el mantenimiento de lo que es esta gran provincia como es Málaga y de esta zona maravillosa que es la Costa del Sol, que necesita en estos momentos el apoyo y el compromiso de una administración como la administración autonómica. Les doy un saludo muy especial del presidente de la Junta que sabía que venimos para acá, se le ha dado con todas las ganas, pero bueno, ya tendrá la oportunidad de venir a ver cómo termina la desaladora de Marbella, cómo empieza la etapa de Río Verde y tendrá la oportunidad de estar con todos ustedes, con alcaldes, alcaldesas y también con concejales, concejales de estos municipios, pero sobre todo el compromiso hídrico para una zona fundamental de Andalucía. La Costa del Sol tiene que tener tranquilidad, seguridad, sostenibilidad y posibilidades hídricas para el que se va a estar aquí. Así que nos vamos a ver a todos y vamos a proceder a la ciudad. Gracias. 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 Gracias.